Ángel Luis, mira, yo quiero invitarte a una actividad que tenemos en nosotros a la iglesia. ¿A la iglesia, varón? Sí. Pues no fue tu mamá, hermano mío. ¿Y tú cómo tú me estás invitando para la iglesia, amor? Pero, Ángel Luis, te digo algo. Cristo entró a mi corazón. Yo le abrí mi corazón a Jesús. Ah, sí. Entonces yo tengo alrededor como de nueve a diez meses. Y ya Cristo ha perdonado mi pecado. Pero mi familia no le ha perdonado a usted. Mi familia no está buscando a usted para matarlo. Ángel Luis, pero te digo algo. De corazón, ya yo no soy esa persona como él. Sí, pero usted me mató a mi hermano. Pero, Cristo cambió mi vida. Por eso yo te estoy invitando que vengas también tú a los pies de Cristo. Para que conozcas este camino. Que en el mundo lo que es una perdición. Sí, pero en el mundo yo mejor no voy con Jeppe, no me voy con usted. Porque usted es un doble cara. ¿Cómo usted tiene el caro de invitarme para la iglesia si me mató a mi hermano? Ángel Luis, ¿me entiendes? Ya lo pasado, pasado, Ángel Luis. Quiero que tú reconozcas eso. Ya yo no soy de ahí. Yo no estoy en ningún bloque. ¿Me entiendes? Sí, pero ahora yo estoy con Jeppe. Usted me tenía que decir eso mucho antes y antes de matarme a mi hermano. Pero, Ángel Luis, todos nos equivocamos en la vida. Tienen que entenderlo. No, no, mira, te digo algo, todos cometemos errores y yo no llevo ningún rincón con ninguna de tus familias, ni contigo tampoco. Le digo algo a usted, sinceramente, le digo, pues yo a usted no lo exploto ahora mismo porque el patrón no me dejó sin alma o si no lo veo explotado ahora mismo. No quiero ver a usted por aquí. Ángel Luis, Cristo te ama. Yo amo mis pistolas y no las tengo arriba. Por eso no lo veo explotado a usted ahora mismo. Ese no eres tú quien está hablando, Ángel Luis. ¿Quién es quien está hablando entonces? El enemigo, Ángel Luis, que está hablando. No, soy yo, Ángel Luis. Yo he explotado, usted se iba a tener mil pistolas aquí ahora mismo. Ángel Luis, boca de Cristo. Está bien, yo puedo buscarle a Cristo, pero después que usted yo los reviento. Tú voy a buscarle a Cristo. Dios mío. Misericordia, señor. Cuánta batalla, cuánta lucha. Dios mío, señor. ¿Qué es, maestro? ¿Y usted, maestro, cómo está? ¿Qué es tu ropa ya? ¿Y usted? Ya, ¿qué hiciste? No, maestro, aquí tengo yo con el mono arriba. ¿Cómo sí? Me topé allí con el evangelista y que se le pido a usted. Oigan, 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 oigan. ¿Tú sabes? Nosotros lo encontramos con él ahorita. ¿Tú sabes por qué yo no lo exploté? ¿Por qué? Le di un plomazo por el jefe. O si no, yo le he explotado su plomazo. ¿Qué jefe? Aunque el maestro me había botado a mí, yo lo había explotado. Yo no tenía hierro. Yo lo canseé por eso, loco. Yo no tenía hierro ni nada. Él quedó hablando, mami, que era una invitación de iglesia. No hay que dejarlo quieto. Sí, le dio para abajo a mi hermano. Yo tenía que acostumbrar a tener con los tuyos siempre encima. Es que el jefe me tiene atrás a mí con eso. Maestro, suelta en un hierro. Él sabe que yo soy rabioso y me tiene a mí con el bozal puerto. ¿Y qué es lo que es? Permisito. Suelta en un hierro. Un permisito. Un permisito. Caramba, es el jefe que soy yo. Una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa, en esta semana, si Dios quiere. ¿De lo qué? Tú sabes lo que tú deseas. ¿Qué que tú deseas? ¿Qué que tú deseas? ¿Me voy a comer su pilla? Claro que sí, mi hermanito. A ver, no, pues está bien ahí. ¿Y cuándo me voy a soltar hierro? Eh, hasta hoy mismo. ¿Cómo quiere? ¿Usted se me va a caer ese hermano? ¿A quién iba a preguntar, mi hermano? ¿Qué? Yo se me venga, yo te voy a coger de usted que es lo que es. Oye. Como usted es niño de casa, si usted sabe, usted se me entró ahora en esto, pero ya tengo ya mi enemigo por ahí. Ya, usted cualquier cosa le explota. El cristianito ese lo voy a bregar, tú eras. Explótelo. Dele para abajo, ya. 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 No, ya tengo luz verde ya, porque dígame usted, yo le iba a bregar, pero ¿y cómo? Óigame, usted lo mata, lo entierra, vuelve y lo se entierra y vuelve y lo mata. Bien, a mi hermano. Y si tiene que matar a su papá, a su mamá, a su abuela, a todo el mundo, a su también lo mata. Vierla, loco, me hace falta una gente ahora. Somos cuatro, me falta uno. Bueno, no puedo mover ese vaquero de bloque, ¿vale? No lo puedo mover ese vaquero de bloque. Sí, pero, su santísimo. ¿A quién yo voy a encontrar? Porque ese vaquero es muy bueno. No lo puedo mover de ahí. No lo puedo mover de ahí. Ah, sí, el chamaquito, el menorcito, sí. El menorcito. Vamos a ver si... ¿Lo puedo esperar aquí, sí? Él se acostumbra para llevar aquí. Déjame dejarlo aquí, a ver. Ah, pero, ¿verdad? ¿Dónde viene? Su santísimo. Ah, pues, el año de Dios, que Dios me lo mandó aquí. Bueno, aunque a la mamá se llamaría jodón, así, pero a él se le ve que es de bujera, sí. Se le ve que es de bujera. Vamos a ver qué es lo que hay con él. ¿Qué es lo que hay? ¿Tú tienes trabajo? Ahora mismo no, ¿qué es lo que? Ah, pues vamos a conseguir un tíster, tiene que ser un trabajito ahí. Móntamela pura de una beca. Claro, oye, me necesito una persona. ¿Qué es lo que? Móntamela pura. A venderme. pero espérate papá tú sabes que mi mamá es media jodona y no puedo tú sabes con ella no claro entonces dime tú te vas a pedir para esto o no? claro que te vas a pedir para eso pero el problema es mi mamá loco entonces a qué hora te mando a buscar? tú me puedes mandar a buscar de las 12 para adelante ok que las 12 para adelante ella se va a estar acostumbrada que yo se me voy a poner a la noviecita como de la una por ahí yo se me voy a poner a la novia entonces ahí en ese chancecito ¿cómo a la una por ahí te vas a buscar? a las 12 a las 12 en punto tú me vas a buscar aquí mismo ok oye no me falle tú sabes que no no me falle tú sabes que no manito eh aquí yo tengo un hierro vamos a ver cuál te gusta de los dos a que tú quieras dame esta que todo se ve como más u oye la munición yo mismo la compro ya tú sabes tu mamá tienes que darme luz que es lo que es ya nos vamos encima entonces ya tú sabes nos vamos pues juegamos entonces pues juegamos entonces vamos vamos a buscar ya ya si ya pero si cuando tú me vas a buscar tiene que hacer silencio ¿no? no te entiendo 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 si oye te va te va muy bien el trabajo yo le dije patrón que lo que es ¿a quién no le estoy diciendo? ya me gustó lo tuyo me gustó lo tuyo pero oye me va a tener que salir de la casa de ahí si si hay que buscar una habitación se te busca se te alquila oye pero voy a pensar en la verdad no no que me vas a salir de ahí ya tú sabes tú eres mío ya tú eres mío ya no lo hacemos no quiero tener que ir a palante no gustó ya no gustó ya tú sabes ya tú sabes oye papá está cayendo agua a ver que vete nos sentamos ahorita vete a apoyarte un rato ya está bien dios mío pero está cayendo agua no me puedo mojar esta casa aquí está en conducción wow dios mío yo tengo que ir para ese culto pero tengo que buscar ese muchacho primeramente el varón de dios porque tenemos que irnos temprano dios de la vida a padre dios que clare ya cambie un poco más para ello pero jepe de por dios y tú cuéntame todavía tú sigue así doctor en esto no hay otra jepe pero dime jepe tú sabes que yo estaba ahí jepe y dejé eso no no tú te fuiste fuiste tú tú que te hiciste jepe pero mira busca de cristo jepe no ve ese es cristo mío este jepe pero dime jepe ve 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 este es cristo mío jepe mira tienes que dejar eso jepe tú lo que puedes encontrar es otro camino jepe mira tú puedes encontrar todas las fuentes jepe no no me digas yo puedo matar dos o tres gente que yo me gano la vida mía con esto me gano yo la vida mía con esto jepe mira por ti a correr fuertemente jepe no no quien dijo muchacho jepe pues dios mira busca de cristo cristo te llama jepe 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 y entonces tú todavía tienes ese negocio jepe claro que sí tú te fuiste jepe pero tu viste caído tú te fuiste dios me llamo jepe ah por fue que te llamo por una misión tú también tienes un propósito jepe el propósito mío es este varón jepe oye 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 estoy rápido estoy rápido estoy rápido jepe ya me estoy sin dolor ya te tengo que ir jepe deja eso deja eso busca de cristo mira vamos a beber un culto jepe tenemos una actividad buena aún jepe busca de cristo jepe no varón no me digas de eso no me digas de eso no me digas de eso hermano usted dice que se mueva ya ya muévese ya muévese a usted le dicen que no ya muévese jepe mira busca de cristo jepe Hijo oye no no le damos no tiene que dejar ese trabajo que usted está haciendo si te defense también tu tiene eso yo lo metemos aquí lo3 te fuiste yo tuve que buscarlo a él muévese yo iba a estar ahí tengo la última palabra para los dos tengo la última palabra para los dos señores cristo le ama músc店 de cristo que usted también lo ama músc店 de cristo busquen de cristo por favor busquen de un tiro y busquen de cristo vamos 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 grito le ama Dios mío usted es misericordia de esas almas porque en verdad no sabe lo que hace dice la misma biblia que todo camino al hombre le parecen derechos pero al final es un camino de muertos de misericordia señor pero ángel luís y usted maestro que lo que como usted esta Dios le bendiga amén que así sea ángel luís mira yo quiero invitarte a una actividad que tenemos en nosotros a la iglesia a la iglesia varón si pues no fuiste a meterle hermano mio y como usted me está invitando para la iglesia a mi pero ángel luís te digo algo Cristo entró a mi corazón yo le abrí mi corazón a jesús ah si entonces yo tengo alrededor como de nueve a diez meses y ya Cristo ha perdonado mi pecado pero mi familia no lo ha perdonado a usted mi familia anda buscando a usted para matarlo ángel luís ángel luís pero te digo algo de corazón ya yo no soy esa persona como antes si pues usted me mató a mi hermano pero ya puede ser Cristo cambió mi vida por eso yo estoy te invitando que venga también tú a los pies de Cristo para que conozcas este camino que en el mundo lo que es una perdición si pero en el mundo yo mejor me voy con Yepes no me voy con usted porque usted es un doble cara como usted tiene descaro de invitarme para la iglesia si me mató a mi hermano ángel luís entiende ya lo pasado pasaron quiero que tú reconozcas eso ya yo no soy de ahí yo no estoy en ningún bloque entiende si pero ahora yo estoy con Yepes usted me tenía que decir eso mucho antes y antes de matarme a mi hermano pero ángel luís todos nos equivocamos en la vida tienes que entenderlo no no mira te digo algo todos cometemos errores y yo no llevo ningún rencor con ninguna de tu familia ni contigo tampoco le digo algo a usted sinceramente le digo pues yo a usted no lo explotó ahora mismo porque el patrón no me dejó sin alma o si no lo vio explotar ahora mismo no lo quiero ver a usted por aquí ángel luís Cristo te ama y yo lo yo amo mis pistolas y no las tengo arriba por eso no lo vio explotar ese no eres tú quien está hablando quién es que está hablando entonces el enemigo en Jalúi que está hablando no soy yo Jalúi yo explotar usted si va a tener mis pistolas aquí ahora mismo Jalúi busca de Cristo está bien yo puedo buscar de Cristo pero después que usted yo los reviento yo puedo buscar de Cristo Dios mío misericordia Señor cuanta batalla cuanta lucha Dios mío Señor bueno mi hermano pues ángel vio adorado para allá ay que usted sabe que tiene que coger un motor para poder llegar si yo lo sé que si mi hermano usted debe de comprar el motor ya usted sabe que desde hace mucho que está pidiendo el Suzuki que quiere negro yo le voy a comprar suzuka a él porque cuando saquemos cuenta balance va a ser callado si es una sorpresa una sorpresa una sorpresa tú sabes como lo hice contigo yo creo que sea el que viene ahí ya ojo ojo y usted maestro como está usted se duró para allá y usted y usted está frío ya ya que hiciste nos vamos no maestro aquí tengo yo con el mono arriba como si me tope me tope allí con el evangelista que se le envió a usted oigan 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 tu sabes nosotros le encontramos con él ahorita tú sabes por qué yo no le explote y le dio un plomazo por el jefe el maestro me había votado a mí yo lo había explotado yo porque yo no tenía yo no tenía hierro ni nadie queda hablando mami de invitación de iglesia de 10 para abajo mi hermano es que el jefe me tiene a trámite con eso él sabe que yo soy rabioso y me tiene a mí con el bolsa y cuando me va a soltar hierro hasta hoy mismo ya tengo ya tengo luz verde ya porque digamos que yo le iba a bregar pero escúchame lo que te voy a decir si tú tienes que darle para abajo a su papá a su mamá a su abuelo su abuela a su primo a su prima a su tío y a su tía pero que yo tengo ese sistema yo estoy esperando yo estoy esperando que él venga de la vaina esa porque lo que lo voy a bregar al frente de la iglesia dime yo tengo mi hierro aquí armado ya y tu hermano ya la máquina que va de para abajo y ya hay eso va pero mi hermano oiga me deja esto así ya oye no si yo soy jefe aquí pero fue mi hermano patro escúchame él lo va a dejar así donde fue el que lo mató a su hermano como te lo va a incensuar permiso 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 yo lo arreglo eso pero usted tuvo la oportunidad de bregarlo de darle para el soltazo y con el sonar dígame que te metes a mi detrás oye yo me estaba poniendo a mi bruto si no me sigo por mi él lo va a matado lo va a matado para abajo yo lo tenía que haber bregado y uno oye oye si no hubiera sido por él tu hubieras hace tiempo enterrado ya yo te lo había agradecido que tu lo hubiera bregado en verdad me hubiera quitado ese peso de encima tu sabes el trote que yo tengo es para nadie que es normal que es cristiano ahora y con la puerta de mi hermano metido él tiene a mi hermano bajo tierra loco eso es lo que es clara eso es lo que es clara le dije que tumbaran eso ya que es cristiano de que le dije que tumbaran eso ya como lo vamos a tumbar con mi sangre que mató usted bregó dime yo se lo de eso ya mi hermano oye yo se lo de eso tranquilo todo en orden no yo voy para que usted lo bregue porque usted es mi patrón no claro que si usted sabe tranquilo mi hermano tranquilo ya ya se está haciendo demasiado tarde vámonos hay que trabajar que te va a comprar tu susubi ah pues está bien ahí está bien ahí usted sabe como manza un perro déjame su amigo ya usted sabe como manza un perro vamos a eso que yo le suelo vámonos vamos a bregar vamos a bregar patrón ahí patrón ahí vamos a hacer medio ahí vamos a hacer medio patrón venga es verdad es verdad el susubi tuyo va tú sabes y ese pana que pasó ahí raro en ese motor tú lo conoces no claro sí está medio raro sí es lo que quiero no sé no como dice yo no no sabe yo lo exploto ya que decir el patrón que no hay may cancí a ver no da ni para tres devueltos ni nada los muchachos de aquí tienen esa nariz fundida es decir el patrón que no hay mercancía nada estos devueltos no están dando para nada claro que es así mi hermano además el patrón sabe que aquí dicen nada no tienen que buscarse en el Japón los menos 30 kilos muchachos pero nada más de la azúcar blanca hay que buscarse dos dovanas dos sacos porque muchachos aquí lo que más consumen es eso oye tienda como va todo patrón la cosa va bien el negocio va fluyendo pero ya la mercancía ya tiene que subir eso claro patrón además usted sabe que el negocio está nítido porque todo el mundo nítido usted sabe que aquí por lo menos 15 kilos se van a necesitar 30 o 40 kilos sí 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 está bien está bien eso se va a hacer 30 minutos vengo de aquí hace 5 minutos ok patrón ok cero cobro aquí ya está patrón ya usted sabe que aquí no estamos ok está bien pues mi hermano que lo que es que lo que es lo que es tenemos una vainita heavy ahí tú sabes el 1 200 ahí claro va a poner heavy va a poner clásico tú sabes cuánto que tú quieres damos un 2 ahí mira acá ahorita tú mandaste a buscar con un menorcito ahí verdad claro ma yo muy poco no me entendiste bien no lo que pasa es que tú sabes que él no me vino ya no no ya tengo que probar esta vaina ahí está buena probalo ahí mismo a ver que lo que es fuego claro tengo que probar esta vaina a ver que lo que es está buena así está buena claro patrón está bien brega ahí ya tú sabes ya tú sabes lo que pasa es que lo que es 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 Gracias.